El 1 de diciembre gana el mes Papá que es un salvadina para mi Cuando te conocí yo nunca imaginé que esto me va a suceder A mi alma lograste entrar con tu sonrisa y mirar Que de mi mente no te puedo borrar Nunca pensé amarte así con tantas fuerzas que yo hasta me olvidé de mí Pues sin ti nada yo soy y como un loco yo voy caminando hacia la nada Soy como un día sin sol aferrado al alcohol para arrancarte de mi alma No te veo al despertar me pregunto dónde estás y no puedo descansar Yo creo que estaré bien, de recuerdos viviré y en el alcohol me ahogaré Me duele mucho el pensar que ya no te vuelvo a hablar o ya no te vuelvo a ver Pues sin ti yo viviré y en el alcohol me ahogaré para arrancarte de mi alma Porque el que bebe no olvida en cambio recuerda con ansias de amar Te busco en mis sueños y me muero al pensar que no te puedo encontrar Porque la vida es así de mi todo yo te di y no quieres regresar Solo quiero ser feliz y a tu lado estar No me desprecies mi amor Yo te quisiera olvidar y no beber nunca más Pero te amo con el alma Porque el que bebe no olvida en cambio recuerda con ansias de amar No te veo al despertar me pregunto dónde estás y no te puedo encontrar Me abraza pronto mi amor a tu lado quiero estar Yo no puedo descansar si tú no estás Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Te amaré Mi vida no es igual No te olvidaré Eres mi corazón Sin ti nada es igual Baby yo soy tuyo Me beso el caballero de la bachata Regresa por favor Y ahora mi alma amor Baby yo soy tu caballero de la bachata Gracias por ver el video